Nos vamos en vivo a San Petersburgo. Exactamente, porque comenzó la vigésima séptima edición del Foro Económico Más Importante, o uno de los más importantes, y se está llevando a cabo del 5 al 8 de junio. Se trata del programa principal de las actividades del foro, que se divide en cuatro bloques temáticos. La transición a un modelo multipolar de la economía mundial. La economía de Rusia, objetivos y tareas del nuevo ciclo. Pero, tecnologías al servicio del liderazgo, sociedad sana, valores tradicionales y desarrollo social, prioridades del Estado. Bueno, todas las secciones cumplen la misión principal del foro de mantener un equilibrio global de poder y construir un sistema internacional multipolar. Uno de los eventos centrales de la edición de este año va a ser la sesión, la modernización del sistema fiscal, justicia, equilibrio, estabilidad, en la cual van a participar personalidades muy influyentes. El titular de finanzas ruso, Anton Zubalnov, el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Rejetnikov, y el jefe del Servicio Federal de Impuestos, Daniel Egorov, entre otros también. Está previsto que dialoguen también empresarios de Rusia, con los países de América Latina y el mundo árabe, y también China. China, la India, y los países de la Comunidad de Estados Independientes. Bueno, este evento contará con la asistencia, cuenta con la asistencia del presidente de Bolivia, Luis Arce. Ahí, por ejemplo, veíamos a Vladimir Putin, el presidente ruso. El presidente ruso, justamente, tiene previsto reunirse con su par boliviano, según avanzó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Además, habrá otros contactos internacionales del presidente Putin en el marco del foro. También está confirmada la participación de las delegaciones de Cuba, Turquía, Venezuela, Vietnam e Irán, que probablemente incluirá al ministro de Carreteras y Desarrollo Urbano iraní, así como del ministro de Trabajo y del jefe de la Cámara de Comercio de Afganistán. Estamos en vivo cubriendo lo que está sucediendo en este foro económico internacional. Vamos a repasar también cuáles fueron los principales tópicos tocados hasta el momento, en estas exposiciones por el momento, pero también, bueno, diálogos que se están llevando a cabo. Vamos a seguir de cerca lo que sucede en San Petersburgo, en este encuentro entre personalidades incluyentes de la política y del mundo empresarial. Vamos a considerar que, con un presidente de una gran parte muy grande, todo lo que está resolviendo la economía. ¿Verdad, todos repetimos? Es una economía, todo lo que está diciendo, es una economía, 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 es una economía.